Giovanni Pico de la Mirandola Nació en Mirandola actual Italia y murió en Florencia en 1494 fue un humanista y filósofo italiano estudio derecho en la Universidad de Bologna y uno de los centros más importantes de Italia y Francia. Es especialmente conocido por los eventos acaecidos en 1486, cuando, a la edad de 23 años, se propuso defender contra todo opositor 900 tesis de religión, filosofía, filosofía de la naturaleza y magia. Llega a Roma a finales 1486 presenta su proyecto de convocar un concilio filosófico internacional, una disputa entre cuestiones filosóficas y en 1487 suspenden la disputa. La disputa. Su corta vida giró en torno a la disputa que propuso. Quería discutir 900 tesis que había escrito, 400 eran conclusiones de diversos autores, entre estos Platón y Aristóteles, y 500 eran suyas. Quería que fuera una recopilación exhaustiva de conclusiones de todos los conocimientos que existían en ese entonces. Trece proposiciones fueron tachadas de seguir a la herejía, y el Papa Inocencio VIII las condenó en 1487 para evitar confrontaciones. Disputa de la personalidad intelectual del autor. Hombre de carácter abierto buscando la verdad encima de todo. Conocimientos filosóficos como la sabiduría y la escuela escolástica. Humanismo renacentista. Pico considera a Zoroastro y Orfeo padres y fundadores de la filosofía antigua, Zoroastro, 1500 y 1000 a.C. Lo principal en el Zoroastrismo es la doctrina de la lucha del bien contra el mal, el bien se personifica en la divinidad de la luz, y el mal se personifica en la divinidad de las tinieblas. Basado en Orfeo un personaje de la mitología griega, y maestro de los encantamientos se creó el Orfismo. El Orfismo dice que la naturaleza humana contiene dos dimensiones, una negativa que sería el cuerpo y una positiva que sería el alma, un alma de carácter divino e inmortal. También afirma que la parte negativa puede ser eliminada para liberar así la parte positiva y poder conseguir una salvación definitiva. La disputa no puede disimular cierta influencia del pensamiento neoplatónico llegando a presentar la perfección del hombre en tres momentos de la filosofía. Lavar los pies y las manos del alma. Potencias vegetativas igual ser viviente. Sensitivas, fluye el alma. La razón y discordia de opinión. Pico demuestra una inclinación a neoplatonismo, y una conciliación entre Platón y Aristóteles.